Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos de nuevo, aquí estamos un día más para charlar Un ratito de nuestras cosas y sobre todo para ver un nuevo capítulo de la historia del sumo Esta vez nos metemos entre los años 2000, 2001 y 2002, he puesto el 2004 ahí, no me he equivocado 2002 es el último año, 2001, 0, 1 y 2, a ver si lo digo bien Es decir, cambiamos de década, cambiamos de siglo y nos metemos ya directamente en el siglo XXI ¿Qué tal Yerón Glacier? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos ya con otro cambio de generación Va a llegar Asasorio, ¿qué tal? Muy buenas, van a llegar los mongoles Acaba la era de los grandes gigantes hawaianos Todavía Musashimaru va a tener tiempo para darle un poquito de emoción a los torneos Takanohana empieza el desclive, iba a tener una lesión que lo iba a tener mucho tiempo apartado Bueno, vamos, vamos a ir viéndolo, vamos a ir viéndolo poco a poco Vamos a ir metiéndonos ya con el programa de hoy Empezamos como siempre con el Hatsu Basho del año 2000 ¿Cómo habíamos acabado? El año anterior acababa con el dominio total y absoluto de Musashimaru Que había ganado, creo que eran cuatro de los últimos, no, tres de los últimos cuatro torneos Los había, o cuatro de los últimos, a ver, uno, dos, tres, cuatro De los últimos seis torneos Musashimaru había ganado cuatro Con lo cual era el, estoy mirando mal el año, es que siempre me equivoco De los últimos cinco había ganado cuatro, efectivamente Solamente el de Nagoya se lo había ganado de Jima Así que Musashimaru era ahora mismo el máximo candidato a ganarlo todo Pero iba a llegar poco a poco un pequeño cambio de guardia Iban a llegar nuevos luchadores Este es uno de ellos, a pesar de que en este torneo no le iba a hacer nada bien Que era Kayo, frente a él Musoyama 12-2 Musoyama Que iba a buscar y a conseguir la victoria Para llevarse el título Primer título para Musoyama Y aquí le vemos Veis todos ahí en el chat A Sasorio, llegan los mongoles Bien, tengo ganas de llegar al 2005 El próximo, yo creo el próximo capítulo Ya será el 2005 Bueno, pues ahí tenemos a Musoyama Con otro que llegaría a ser Oseki también Villa Villama Los dos luchadores de la Musashigawa Igual que Musashimaru Entonces de aquellas siendo los dominadores Y vamos a ver en la cuarta jornada Del Harubasho Musoyama Que se iba a enfrentar a Kebono La victoria para Musoyama Y nos vamos a ir a la quinta jornada Que fuerza Si, mover a un tío como a Kebono Como lo ha movido Era complicado Wakano Hana Llegaba Con dos victorias Y dos derrotas Bastante criticado Musoyama Se iba a enfrentar a Tochiasuma Que llegaba con 1-3 Tampoco venía Se equivoque Como para tirar cohetes Y aquí Tochiasuma Aquí va a conseguir la victoria Y Wakano Hana Que al día siguiente Anunciaba su retirada Abandonaba el Sumo Llevaba tiempo siendo bastante Criticado Por su mal rendimiento Como Yokosuna Así que Wakano Hana Decidía Abandonar El Sumo Se preguntaba ¿Ese recorrido de honor Subido en el coche Se hace en las calles Aledañas al estadio? Si, es Los alrededores Del estadio Yo no lo he visto nunca No sé exactamente Que recorrido hacen Pero si, si Es alrededor Del estadio Y vamos a llegar Al último día De este Harugasho Con un líder Sorprendente Este hombre El Maegashida 14 Takatoriki 12-2 Que se enfrentaba Al Sekiwoke Miyabiyama 11 victorias Takatoriki Que se había plantado Con 12-0 Le habían hecho Enfrentarse A Kebono Y a Musashimaru Había perdido los dos Pero todavía Tenía opciones Y aquí Con esta victoria Takatoriki Se hacía con el título Primer y único título Que consiguió Takatoriki Que luego Se casó Con la hija De Taiho Heredó La Heya La Otaque Heya Bella Acabó Takatoriki Siendo expulsado Del sumo Porque estuvo Metido en el lío De las apuestas Ilegales Y demás Y acabó Y acabó siendo Expulsado Del sumo Aquí le vemos Recogiendo La copa Del emperador Y aparte de la victoria De Takatoriki Vamos a tener Una promoción La de Musoyama Que acababa Recordemos que había ganado El torneo anterior En este Como Seki Un torneo El Natsu En el que Curiosamente Musoyama No iba a participar Porque se iba a lesionar En los entrenamientos Iba a estar fuera De De ese torneo Vamos a la Décimo segunda jornada Chiyotaikai Oseki Chiyotaikai Que se enfrentaba Al Magashira 12 Tochi no Hana Tochi no Hana Que iba a hacer Un grandísimo Torneo En este Natsu Basho Del 2000 Aquí iba a conseguir La victoria Sobre el Oseki Vamos a la Última jornada Miyabiyama Que se enfrentaba A Takanonami Takanonami Que ya Iba a ser Kadovan Era Kadovan De hecho Descendería A Seki Woke Aquí perdería El rango De Oseki Takanonami Pero el torneo Se iba a decidir En la En el último combate Entre el Magashira 4 Tamakasuga Y el Komusubi Kayo Kayo Que Solo había perdido Con Akebono Llegaba Con un registro De 13-1 Tamakasuga En cambio Estaba Estaba con 9-5 Y Takanohana Y Akebono Que esperaban La derrota De Kayo Para poder Forzar Con un Keteisen Pero aquí Kayo Iba a conseguir El título Natsubasho Del 2001 Era el Segundo título Que conseguía Del 2000 Perdón El primer título Que conseguía Kayo De los 5 Que conseguiría Kayo Durante toda Su carrera Ah Entiendo yo Lo del Más 6 Si ha sido Mi gata La que ha puesto El más 6 Tu gata Es que Estaba loco Digo Que ha querido Decir Irón Glacier Con ese Más 6 Kayo Miyabiyama Que A pesar De acabar Con 11-4 Iba a ser Promovido Aoseki Después De este Torneo Con lo cual En apenas Dos torneos Musoyama Y Miyabiyama Que eran Promovidos A Aoseki Nos vamos Al torneo De Nagoya Akebono Que se iba A enfrentar En la Décimo Tercera Jornada A Miyabiyama Ahí a punto De salirse Solo Miyabiyama Que ya la veis Estaba Mermado Físicamente De hecho Acabó 6-9 En su primer Torneo Como Oseki Irón Glacier Dice ¿Ha habido Algún riquísimo Más intimidante Que Akebono? Creo que no Creo que no Yo Es que Solo de imaginarme Ponerme delante De este tío Y pensar Que voy a pelear Con él Es que ya Ya me asusta ¿Qué tal Dani? Muy buenas Combate entre Takami Sakari Robocop Frente a Kotoriu Takami Sakari Que debutaba En este torneo En Makuchi Victoria sobre Kotoriu Victoria de Takami Sakari Que acabaría 10-5 Aquel torneo Y el Día 14 Se enfrentaban Kayo Y Musashimaru Musashimaru Estaban los 2 Con 9-4 Kayo Que iba A conseguir La victoria Sobre Musashimaru Conseguiría La victoria El siguiente Sobre Wakanoyama Musashimaru Que acabaría 10-5 El torneo Eso sí El torneo Se lo iba a llevar A Kebono Yo os lo adelanto Porque no vamos a ver El combate Final de A Kebono Takanohana Mientras que se había retirado A mitad de Torneo Lesionado Que tal Leonardo 2001 Año Turbulento No Estamos en el 2000 Todavía Dicho antes 2001 Por error Estamos todavía En el 2000 Pero bueno Vamos a llegar Ahora al 2001 La victoria De Kayo La veis Sobre Musashimaru Esto le iba A dar Bueno Ahí veis La victoria De A Kebono Un título más Para el Hawaiano Y la Promoción De Kayo Como decíamos En este año 2000 Un montón De promociones Primero Musoyama Luego Miyabiyama Ahora Kayo Todos ellos Promovidos A Oseki El Aki Basho Que no lo vamos a ver Ya os digo Que lo ganó Musashimaru Y nos vamos a ir Al torneo De Fukuoka Al Kyushu Basho Vamos con Uno de mis luchadores Favoritos Wakanosato El Komusubi Wakanosato Y un gracia Dice Kayo Que gran Oseki Bueno Kayo Para mí Fue Para mí Era mi Luchador Favorito Siempre lo fue Y Wakanosato Era otro de ellos Siempre se dijo De Wakanosato Que podía haber Llegado a Oseki Pero bueno Al final Las lesiones Un poco De irregularidad No le permitieron Pasar de Se equivoque Pero era Un gran luchador Musashimaru Que se enfrentaba A otro Que llegaría A ser Oseki Koto Mitsuki Koto Mitsuki Que fue expulsado Del sumo Por el También En el escándalo De las apuestas Ilegales Año 2010 Si no recuerdo mal Si no me falla La memoria Akebono En sus últimos Torneos Si Mi favorito Porque No lo sé Sersev Muchas veces Tienes un favorito Porque te gusta Su estilo de lucha Porque de repente Un día le ves Un combate Que te gusta mucho Porque gana Uno de los favoritos De forma sorprendente No hay una razón Que digas ¿Por qué es tu favorito? Pues no lo sé Siempre lo fue No No te puedo decir No hay una razón Así específica Hay luchadores Que te entran Por el buen ojo Y otros en cambio Que te dice ¿Te acuerdas Cuando decía Alba Que no le gustaba nada Cagayaki ¿Por qué? Pues no sabía No le gustaba Sin más Bueno pues Hay luchadores Que no te gustan Y otros que sí Así que No hay una razón Específica Con la victoria De Kotomizuki Sobre Musashimaru Nos vamos a ir A la última jornada Se enfrentaban Akebono Y Takanohana Fijaros A un tío como Akebono Lo que le cuesta mover A Musashimaru Pero al final Victoria para Akebono Título Para Akebono Y Aunque no lo vamos a ver aquí Unos cuantos días después Akebono Daba La gran sorpresa Anunciando su retirada Se retiraba Del Del sumo Después de Conseguir El último torneo Del año 2000 11 títulos Para Akebono Y aquí señores Llega Asasorio Estamos ya En el Hatsubasho Del 2001 Segunda jornada Asasorio Que debutaba en Makuchi Y se enfrentaba A otro mongol A Kyokushu-san La victoria Para Asasorio Que acabaría Aquel torneo Con 9-6 Ya mostraba Y eso que todavía Estaba delgadito De aquellas Última jornada Musashimaru Y Takanohana Se iban a enfrentar Los dos Con 14-1 Y la victoria Que iba a ser Para Takanohana Que prácticamente Movió a Musashimaru De lado a lado Para al final Acabar consiguiendo Un nuevo título Para Para Takanohana Como decíamos Akebono Que ya no participó En este torneo Y que anunciaba Su retirada Que ya no participó Que ya no participó A la vez Y que ya no participó Y que ya no participó Que ya no participó Que ya no participó Y que ya no participó Nada más En este torneo Y que ya no participó de Takanojana mira, no lo sabía yo eso combate entre dos Os X Kayo y Musoyama decimoquinta jornada del Haruasho el título que iba a ser para Kayo gracias a esta victoria Kayo que sumaba el segundo título de su carrera y aspiraría a ser Yokozuna en el siguiente torneo bueno, nunca lo fue creo que eso ya lo sabéis todos no anunciamos gran cosa vuelve Asasoryu ya en el Natsu Basho Asasoryu ya era Komusubi y se iba a enfrentar en la primera jornada a Musashimaru casi nada llegar y enfrentarse al Yokozuna y además para conseguir la victoria vuelve otra vez Musoyama frente a Koto Mitsuki sexta jornada de este Natsu Basho del 2001 este torneo Koto Mitsuki estaba clasificado como Komusubi acabaría con 9-6 igual que Musoyama iban a acabar los dos con el mismo registro de 9-6 un combate largo entre entre unos X y otro que llegaría a serlo Asasoryu también pasó por los X tres torneos solamente igual que Akebono si fueron es que los grandes es lo que tienen no aguantan mucho enseguida llegan arriba bueno pues un paroncito ahí está Chiyota y Kai diciéndole a recomponerse un poco y a recolocarse otra vez hasta que esto no lo habéis visto nunca un mono y para decidir qué hacer en estos casos muchas veces lo que se suele hacer es solicitar un Torinaoshi es decir una repetición del combate empezar desde cero porque si no bueno se ve muchas veces que no no se llega a ninguna parte parece a mí que por lo que vemos Irón Graciel no hay ningún caso en el que se pueda empatar a día de hoy no antiguamente sí había había empates cuando no se podía decidir directamente se daba un empate pero a día de hoy ya no se ordena la repetición del combate por ejemplo si ocurren casos como estos directamente se solicita empezar otra vez desde cero y ya está bueno Takano Hane Musashimaru perdón Takano Hane Musoyama lo he visto mal es que luego vamos a ver el combate entre Takano Hane Musashimaru me he saltado yo de línea ¿cómo se contabilizaba en el resultado de victorias de derrotas? mira nada pues si era 7-7-1 pues eran 7 victorias nada más por ejemplo ya dependía de los creadores del Bansu que le hicieran caer o le dejaran como estaba pero bueno ya hace muchísimos años que no que no se contabilizan los empates bueno y ven la victoria de Musoyama sobre Takano Hane y nos vamos a la última jornada Takano Hane que llegaba con 13-1 creo recordar creo recordar que aquí Takano Hane andaba lesionado o andaba renqueante que Musashimaru le ganó el combate para empatar hubo Kete Hysen y que en el Kete Hysen Takano Hane se la devolvió para conseguir su vigésimo primer título este que no me acuerdo de su nombre era el primer ministro entonces de Japón va muchas veces el primer ministro a entregar la copa la copa del primer ministro que es esta la grande vamos al Nagoya la copa es la que entregó también Donald Trump el año pasado hace dos años hace dos años ya Musashimaru frente a Wakanosato ¿Veis? por cosas como esta siempre dije yo que Wakanosato era uno de mis favoritos el tulio de Nagoya como veis siempre es el más el más ¿cómo decirlo? más excitable ¿no? enseguida todas estas cosas vuelan las almohadillas vamos a volver a ver a Musashimaru esta vez frente a Kayo se ha convertido en favorito el pulio de Nagoya sí Kayo que iba a conseguir aquí la victoria sobre Musashimaru y el título volví a sumar otro título más de nuevo el público de Nagoya que se vuelve loco lanzando Sabutón las almohadillas por la victoria de los X sobre el Yokozuna y Kayo que se llevaría el título del Nagoya Basho nos vamos al torneo de Alaki Basho Koto Mitsuki que se enfrenta a se enfrentaba a Kayo que dijo lamentablemente murió muy joven al poquito de retirarse una enfermedad pero un luchador que era muy entretenido de ver porque ya veis era pequeñito pero en este caso Koto Mitsuki básicamente le pasó por encima Koto Mitsuki que se iba a llevar el título de este torneo de Nagashira 2 y va a ser el primer título para Koto Mitsuki aquí le vemos recibiendo la copa del emperador vamos al torneo de Fukuoka Kyushu Basho del 2001 último torneo del 2001 combate decimoquinta jornada Musoyama Tochi Asuma la victoria que iba a ser para Tochi Asuma no le iba a valer para conseguir el título porque el título se lo iba a llevar Musashimaru en este torneo pero sí que le iba a valer a Tochi Asuma para ganarse la promoción al rango de Oseki como habéis hemos visto en dos años cuatro nuevos Oseki miyabiyama por cierto que perdía el rango de Oseki en serio tuvo una lesión estuvo dos torneos sin competir y perdió el rango de Oseki nunca más tuvo opciones de recuperarlo empezamos el año 2002 con última jornada Chiyo Taikai y Tochiasuma Chiyo Taikai que estaba por delante Tochiasuma que tenía que ganar para empatar y lo conseguía así pues forzaba el Keteisen Irón Glacier dice da un poco de envidia ver tantas promociones en esos años comparado con la situación actual fue una buena época salieron muy buenos Oseki en general hubo alguno como Miyabiyama que duró poco pero más por las lesiones que porque fuera malo porque tanto Chiyo Taikai como Musoyama, Kai y Tochiasuma fueron muy buenos Oseki sus altibajos como siempre hubo torneos que no lo hicieron muy bien pero en general fueron muy buenos Oseki consiguiendo títulos, luchando por ellos y demás y aquí el Keteisen de ese año entre Chiyo Taikai y Tochiasuma Genka pero vamos de libro y Tochiasuma que se le iban las lágrimas porque para Tochiasuma era el primer título de su carrera nos vamos al Harubasho del 2002 a Shasoryu que se iba a enfrentar a Musashimaru la victoria para el Mongol a Shasoryu que iba a acabar 11-4 aquel torneo pero es así el título se lo iba a llevar Musashimaru que iba a acabar este 2002 siendo el dominante aquí ganaba Chiyo Taikai para ser el título el último año digamos del dominio de Musashimaru a partir del 2003 señores Shasoryu dijo esto del sumo es cosa mía y empezó a dominar total y absolutamente el mundo del sumo pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo todavía veremos algo de Shasoryu ya estamos aquí viéndole frente a Takamisakari en el Nagoya Vasho Musashimaru que se había llevado el Natsu y aquí la victoria de Shasoryu para vaya torta ya te digo ante Takamisakari a Shasoryu que se iba a enfrentar a los X Chiyo Taikai en la décimo tercera jornada la victoria que iba a ser para Shiyo Taikai Shiyo Taikai que iba a acabar el el torneo con 14-1 y se iba a llevar el título iba a ser el segundo título que conseguía Shiyo Taikai en la última jornada se iban a enfrentar Musashimaru y Asasoryu Musashimaru que llevaba tres derrotas había llegado hasta la jornada 12 con opciones de título pero había sumado tres derrotas dos derrotas consecutivas pero esta iba a ser la tercera y todavía caería otra cuarta más es decir Musashimaru sumó cuatro derrotas finales se ha seguido al bofetar atravesado el espacio-tiempo ha dolido hasta a mí no me extraña siendo Serra que tal muy buenas vaya caída el agua también bueno pues aquí tenéis otra promoción a Oseki fijaros que años de promociones a Oseki y quién va a ser pues evidentemente Asasoryu llegaba ya al segundo rango del sumo pero aquí va a ser ya el inicio de una carrera estratosférica en el mundo del sumo ahí están los padres de Asasoryu con el niño y nos vamos al Aki Basho del 2002 se enfrentaban primera jornada Takami Sakari y Takanohana y Takanohana y aquí qué pensabais que iba a ganar Takami Sakari no la nota la nota que había vuelto y había vuelto con ganas de volver a decir esto lo domino yo aquí el jefe soy yo en la décimo en la décimo primera jornada se iba a enfrentar a Asasoryu el problema el problema de Asasoryu al final fue que se le subió el ego siempre fue muy soberbio Asasoryu fue muy soberbio siempre yo no sé si se le subió el ego o lo traía ya subido de casa siempre fue muy soberbio y ese fue uno de los grandes problemas claro si luego encima eres el mejor pues pues claro se te dispara y pensó que podía hacer un poco lo que le daba la gana y al final eso acabó pues como acabó prácticamente saliendo por la puerta de atrás ahí el combate con Takanohana ya entonces era como el pasado y el futuro del sumo enfrentándose y aquel día ganó el pasado ganó Takanohana Takanohana que se iba a plantar en la última jornada con 12 victorias y 2 derrotas exactamente igual que Musashimaru iban a llegar los dos empatados no me dijeron Glacier que iba a ser el último torneo de Takanohana Musashimaru que ganaba el combate, el título este sí que iba a ser el último título de Musashimaru, el décimo segundo aquí conseguía el título y nos vamos al Kyushu Basho del 2002, donde iba a empezar ya el dominio de Asasoryu se enfrentaban Musashimaru y Takanonami fijaros Takanonami que había sido Oseki pero él seguía combatiendo, ahora era Magashira 1 había perdido, ya hacía tiempo el rango de Oseki, hacía un par de años pero él seguía combatiendo aunque ya no era Oseki y ahí le iba a ganar básicamente porque Musashimaru se pasó se salió en la curva pisó fuera Musashimaru que iba a retirarse Takanohana no iba a participar en este torneo y no estando Takanohana Musashimaru que se retiró Kai Uchi y Yotaikai también pues claro, todo abierto para que este hombre dominara a placer el torneo y consiguiera el que iba a ser su primer título de la historia uno de muchos el primero de muchos quiero decir está la victoria de Asasorio y el título para el mongol el primero para él finalizaba el año 2002 hicieron glaciar en 2002 por Sandamme andaba ya un tal Hakujo sí, también lo veremos ya dentro de poquito aparecerá por aquí pero de momento Sandus Eres ya hasta los conozco son de mi época cuando lo podía ver en televisión claro es que para mí era de la época gloriosa por lo mismo porque porque lo veíamos nosotros también en televisión no era cuando cuando se emitían todavía en directo creo hasta el 2007 se estuvieron emitiendo en Eurosport los combates de Sumo Asasorio que ganaba el Kyushu Basho de 2002 iba a ser el primero de muchos torneos ganados por Asasorio cambiaba radicalmente la historia porque en el torneo siguiente Takanohana que iba a a participar iba a ser en el en el torneo de de enero del 2003 directamente a mitad de torneo abandonaba y se retiraba y Musashimaru iba a retirarse también poco después dejándole absolutamente el abierto todo absolutamente todo a Asasorio que desde ese momento iba a empezar a dominar el mundo del Sumo bueno con alguna al principio bueno con alguna que otra incursión de Kayo Toche Asuma y poquito más a partir de ese momento Asasorio iba a empezar a sumar título tras título tras título en una tiránica absolutamente tiránico dominio del mundo del Sumo hasta que apareció otro señor también mongol llamado Hakujo que le destronó y de qué manera para acabar convirtiéndose en el más laureado de toda la historia pero eso lo veremos en los próximos capítulos de la historia del Sumo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!